Aquí en el estadio de techo en Bogotá, dos minutos apenas iban de partido, se enfrentaban Equidad y Santa Fe, cobro de tiro de esquina y un hombre que va bien en el fútbol aéreo, Cristian Nazarid, Omar Pérez el encargado de ejecutar, cabezazo, vence a Solís el arquero de Equidad y se ponía ganador en el estadio de techo aquí en Bogotá, el Independiente Santa Fe.